Ah, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Joven Exos, ayer fue un sol, ¿eh? Que sepáis que se preocupó por mí. Aunque tampoco le tenéis que dar mucho la tabarra, porque se preocupó por mí, me supo mal, pero... Fue un sol. Ray Gómez, muchas gracias por suscribirte. ¡Me han ido por regalar las suscripciones! ¿Qué coño? ¿10 suscripciones? ¿What the fuck? Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias, muchas gracias. Emanuel, gracias por suscribirte, bienvenido. Muchas, muchas gracias. Buah, Ray Gómez, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias. Seth, gracias por suscribirte, bienvenido. Muchas, muchas gracias. Estoy entrando, ¿eh? Ya me está cargando. ¿En principio? ¿O estaba? Vale, sí, está cargando, está cargando. ¡Vamos allá! A ver qué pasa, a ver qué es, a ver qué ocurre. No, bueno, vosotros spamead, fush, y así no me entreven. Y aquí no, no me hace mucha gracia que los spameáis, lo siento. Me hace mucha gracia. Cuando os unís todos a algo así, me parece bonito y todo. ¡Jo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jo! Me subo mal, ayer no entré. Me perdí muchas cosas ayer. Tenemos que hacer varias misiones todavía. Ni siquiera sé si las puedo hacer, de hecho. Tenemos que hacer la mision de los huevos y tenemos que ir a la de la calavera. ¿Os acordáis que tenía que ir como a una zona súper jodida con los lobos y demás? Que dije, bueno, lo mismo, lo mismo voy con compañía porque solar no sé seguir, la verdad. Sí, quedaron como muchas cosas ayer. Vale, no leo comentarios, ok, 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 ok. ¡A la milfreaks! Muchas gracias por suscribirte, lindo, bienvenido. Muchas, muchas gracias. Estoy entrando. O sea, que tarda un poquillo en cargar. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Si no crashea y tira del tirón, entro corriendo y veo solamente lo que me habéis dicho. ¡Jo! ¡Qué surprise! ¡Ay! ¡Jo! Me gustan las sorpresas. ¿Qué será? Como ayer no entraste. No. Claro, ayer no. Ni siquiera... La verdad es que ni siquiera estaba para jugar. Ayer no jugué a nada, la verdad. ¡Te solo oímos! ¡Te solo oímos! ¡Muchas gracias! ¡Cinco suscripciones! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Dios, qué locura. ¡Oh, Dios mío! Vale, ya está cargando. Ya estoy a punto de entrar. Dos segundos y entro. Dios, ¿qué será? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué nervios! Ya no sé. ¡Joé! ¿Qué será? Que estoy... Estoy... Estoy ñoña, ¿eh? ¡Ey, Kevin! ¡Muchas gracias a suscribirte! ¡Bienvenido, lindo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Una tila! Va a hacer falta, ¿no? Vale, a ver. Vamos allá. ¡Uf! Ok, 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 ok. No sé nada más. No sé nada. Vale, yo ya estoy dentro. Acabo justo de entrar. Ahí. Vale, entonces. La cama aquí va bien, ¿no? No os molesta la cama aquí ni nada. Vale, voy a saludar. Vale, solo voy a hacer lo único que me habéis dicho. Que es básicamente mi alimentario. Lo único que sé. Igual aquí veo algunos cambios. ¿Una nota? No sabes lo que alegro de verte sonreír. Ayer nos robaste un chachito de corazón a todos. ¡Jo! No quería haceros... No quería preocuparos. Y es verdad, los FPS. Muchas gracias por recordármelo. Tobarrit. Muchas gracias por suscribirte, lindo. Bienvenido. Muchas gracias por recordarme lo de los FPS. Porque es verdad que me olvido siempre. Si me lo recordárais vosotros, me olvidaría. ¿No sienta un poco menos mal irse de una serie teniendo ahí a Arcadia? Trollove. ¿Sabes qué pasa? Que cada serie es única. Y las dos para mí son especiales. Creo que he escuchado a... ¿Puede ser? ¿Cómo lo llamáis en Latinoamérica? ¿Señor astronauta? ¿Nexu? Hola. ¿Qué tal? Un momento. ¡Juan! Vale. Entonces, a ver... ¡Juan! A ver qué tenemos aquí. ¿En Latinoamérica cómo llamáis a Burles Díaz? Es un regalo en la puerta de casa con afecto. ¡Un regalo! ¡Qué regalo! ¡Hombre astrónico! ¿Qué me ha dejado? Magiki Chek a los armarios, el de los electrónicos. Tiene tu ropa de antes de bótica. Aunque no sé dónde. Luego lo busco. Luego lo busco. Luego lo busco. Primero quedo de esto. No me importa, joder. Voy a ir al mercado y ya vengo. Se llama Yesic. Es nuestro niño. Es nuestro niña. No puede ser. ¿Has visto lo que te he regalado? Lo he pintado yo manualmente. ¡Oh! ¡Qué bonito! He dicho, he dicho, ¿para qué le voy a regalar algo así de mercado cuando yo mismo con mis propias manos creadas por Jesucristo y fortalecidas a base de duras horas de teclado puedo pintar? No sé, me he perdido. Bueno, que la he pintado yo. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Es mujer. La tendríamos que preñar en breves, ¿eh? Ya, si estabas pensando en embarazarla en el movimiento 1. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí que salta! ¡Sí que salta! Y doble salto se ha colgado a las paredes. ¿En serio? ¡Qué chulada! ¡Oh! ¡Muchas gracias! De nada, Majichi. ¡Oh! ¡Qué bonito regalo! ¿Y es para mí, entonces? ¿Me la quedo yo? Sí, esa es para ti. ¡Oh! ¡Qué notas! ¿Tiene algo? Bueno, pues ese es tu regalo y ahora, mira, he creado una... Ven, que te voy a llevar a... ¡Ah, que te lo había visto! Te voy a llevar a un sitio, espérate, ven, ven. ¡Dame un segundo! Que soy un desastre y no había leído todas las notas. ¡Ah, bueno, vaya! Leí esto con música triste. Empezamos mal. Voy a seguir los pasos. Voy a echar... Me voy a poner a llorar, ¿eh? Como sea muy... A ver qué pone la segunda nota. ¿Quién no ha visto la segunda nota? ¿Escucháis bien la música? Pablo, calmo. Muchas gracias por suscribirte. Bienvenido. Vale. Lee esto. Lee... Esto con música triste, ¿de acuerdo? Sé que hoy estás triste, pero aquí en mi pechito plateado forjado de los dioses para que te mejores. Y ahí ha dejado él. Tienes un regalo en la puerta. Perfecto. ¡Qué lindo, por favor! ¡Qué bonito es, por favor! Es que hay que querer a este chico. De verdad te lo digo, ¿eh? Es imposible quererlo. No quererlo, perdón. Es imposible quererlo. Me gusta nerviosa. No sé hablar. ¡Joder! De verdad. Carceca. Muchas gracias por suscribirte, lindo. Muchas gracias. Jason. Pablo. Muchas gracias. Los Fitch y Lotisa. Muchas gracias. ¡Joder! ¡Joder! ¡Que me pongo toñoña! ¡Joder! ¡Ay, qué vergüenza! Ah, tengo que disimular. Como que no me ha afectado, ¿vale? Como si no pasara nada. Nexus. ¿Hola? Oye, que muchas gracias por el detalle. De nada, de nada. Ven, que te voy a enseñar una cosa. Ven. Voy, voy. Ay, espera. Dejo a Jessica atrás. Déjala, déjala. Que te quiero enseñar una cosa. ¡Joder! ¡Qué bonito es! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y esto? ¿Has visto, Mayichi? ¡No! ¿Lo has terminado? Es un tren. ¡Sí! Es un tren. Claro, el tren del amor. El que va a tu corazón. No, este no. Ese es otro. Pero ven, súbete. A ver. Ven, súbete, Mayichi. Ven. ¿Cómo me subo aquí? En el sillón, ¿no? En el sillón. Pues dale a la E. Ahí está. Es mi primera vez en un tren de estos. Es en Arcadia, ¿eh? Bueno, date a acostumbrar. A ver. Vale, pues cuando quieras. Yo te quiero enseñar. Un fantástico. Vaya. Concéntrate. Lo tienes. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Esto ha sido promocion. Le llevo muchas gracias por la suscripción. Muchas, muchas, muchas gracias, lindo. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Uy. ¿Qué onda estoy ahora? El jefecito es jefecito y para los arqueanos eres una de nosotros. Me encantada que soy. Yo también soy arqueana de corazón, chicos. Es que no sé cómo. Grande Mayichi F. No sé por qué he muerto. ¿Por qué he muerto? Ay. No sé. No sé qué ha pasado. Ay. No puede ser verdad. Qué mal. Pobrecito. 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 De verdad. Ay. Hola. Mayichi, ven, ven. Se me voy a coger mis cosas. Qué desgracia. Luego las coges. Luego las coges. Ven. No, que las pierdo. Que no, que tardan 15 minutos en desaparecer. Pero, pero... Si las coge un momento ya está. Me coge mi pájaro, la tía. No sé. Ah, que es el tuyo. Hombre. Como que no. Ajá. Va, ya está, ya está. Solo era cogerlo y listo. Que si no voy a estar sufriendo, en plan, mis cosas. Aunque no entiendo por qué me he caído, lo juro. Ya, es que hay un bache aquí en la vía que... No, tengo que arreglarlo. Tengo que arreglarlo. Oh, vaya. ¿Dónde te sentaste? Corre, maíz y salta al tren y siéntate en la silla. Tengo un poquito de miedo. No, pero que ha sido sin querer, de verdad. No sé. A ver. ¿Al tren tengo que saltar? ¡Mici! Aquí, aquí, salta al tren. ¿Y cómo salto? Salta al tren y dale a la E. Oye, que me voy a matar. Que no, Mici, no te matas. Espérate, yo te cojo con mi mano. ¿Me vas a coger de verdad? Salta y dale a la E. Pero cógeme bien, que me voy a caer. Sí, ahora te cojo. Corre, salta. El dejo tu ropa en el armario de electrónicos, por cierto, XD. Pero salta rápido, ahí. Voy a morir. Y dale a la E, dale a la E. ¡Oh! ¡Me ha salido! ¡Let's go! Vale, siéntate, siéntate. ¿Y ahora? Vale, espérate un segundo. Ok. Majichi, vístete y dame un 30 segundos, 30 segundos. Vale. Ok. Estoy sentada, estoy sentada, ¿no? Sí, sí, estoy sentada. Creo. Que me canta, ¿me va a cantar o qué? No te ibas a levantar, no me levanto. Prometo que no me levanto, no toco a nada. Pero estoy, estoy, estoy segura de que estaba sentada, es decir... ¿Veis? Sí, sí, estoy sentada. A ver. Que, que... La última vez que me cantó no salió muy bien, ¿eh? ¿Cómo me pongo a tercera persona montada y sentada en esto? En plan... Vuelve el F5, no creo que sea. Uy, ¿qué he hecho? ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¿Me he cortado el pelo sin querer? Hostia, qué susto. Vale, ya está, ya está, ya está. Ah, con la K, coño, es verdad. ¿What? ¿Por qué estoy sentada así? Tengo un... Estoy sentada de manera extraña, ¿eh? No te preocupes, Maichi. Yo te quiero enseñar... Ay, Dios mío. Un fantástico mundo. Ven, princesa. No me ha cansado bien eso, ¿eh? Y deja tu corazón soñar. Pero si la voz Tarzan y Jane, ¿en qué momento hemos pasado a ser a la D? Cosas maravillosas en princesa y déjate llevar a un mundo ideal. Más específico, tu ropa creo que está en uno de los cajones que están encontrados en el suelo de enfrente a la izquierda. Por cierto, da gusto que ya estés mejor. Que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar. Imaginar donde ya comprendí que junto a ti... Y ya está, se acabó la vía. Que mi Tarzan se ha vuelto a la Vía. ¿En qué momento? Hasta aquí he construido, no hay más pía ya. Otro día te canto la canción entera porque es que, claro, no me ha dado para la canción. O sea, había nomadado todavía. Otro día y así es. Vamos para atrás. Oye, pues no cantas mal, ¿eh? Me quedo con las ganas de escuchar toda la canción, que lo sepas. Otro día, Maichi, te la canto entera. Es que no... No tengo suficiente vía todavía. Todavía no tengo vía. Maichi, puede ser que te caigas ahora otra vez y mueras entre terrible sufrimiento. ¿Sabes que era el tren del amor y es el tren del amor? ¡No, pues mira! ¡Perfecto! ¿What? Perfecto, has caído bien. Ah, mira, esa ha sido la canción que me ha salvado. Eh, voy a seguir consiguiendo mi vida. Hay que ver. A ver si consigo cantar otra canción. ¿Necesitas algo? No, de momento no. Ey, muchas gracias, Cerdito, por suscribirte. Dux, muchas gracias, Cristian.